No, para mí sí. Julio Granado, el fero, el envenido. Ahí está. ¿Cómo se escribe tu nombre? Diana. ¿Me pone algo bonito? No lo mismo que tú de toda la vida. Ahí, auténtico que se vea que quien está firmando es él. Sí, claro. El mismo, Fernando Vargas. Y ahora, para todos los que digan que está el gordo, dile dónde está el gordo. Muy bien, pasamos. Dile dónde está el gordo. Pues yo nomás voy a decir lo que yo dije cuando el cabrón me dijo dónde está el gordo y yo, aquí está el gordo. ¿Dónde, por favor, reply? Vale, esta. El gordo está ahí abajo. Ahí está. Ahí está, es que no lo cogió la cámara. Ahí se parece a mi hijo de 13 años. Aquí ven ustedes que este es el doble de Fernando Vargas que quiere parecerse al verdadero Fernando Vargas. El doble se quiere parecer y está firmando autógrafos. Le pagan por eso, por ser el doble. Vale, esta para el gimnasio. Y ese es el, 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 el Pagafandas. El Pagafandas. Y andaba todo el día limpiando, planchando. Planchando. ¿Y qué quieres que haga hacer, mamacita? Amor. Amor, mi reina. Bueno, quiero que me saques a comer, cabrón. Se la saca a comer y luego le llega para atrás bien pronto. Dije, ¿qué pasó? No, 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 no fui a hacer. Dice, 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 no, pues. Dice, dice que está cansada. Pagafandas. Después de planchar, de todo. Ponte a planchar, a limpiarla. Este que se quiere parecer al de Fernando Vargas. A ver, por eso que vino a estar de fiesta conmigo. Y cada vez que estaba, cada 10 minutos. ¿Dónde está Marta? Llama a Marta. ¿Dónde está mi esposa? Llama a Marta. ¿Dónde está Marta? Esa es la que vamos a ver cuando entremos al gimnasio. Cuando entremos, sí. Oye, Julio, por favor, el póster dedicado a la colonia. El póster dedicado a la colonia. Yo llamé, te llamé a ti por teléfono. Me da culpa. Y no me cogiste el teléfono. Es cierto, es cierto. Entonces, ahora está en mi casa. Y hasta que yo me acuerde y te lo lleve. Bueno, vale, pues nada. ¿Te ocupéis que no se pierde? Vale. No nos lo pierdas, Julio. Muchas gracias, por cierto. Por todo. Espero ahí tirándose el rollo, como siempre. Es con el aire no se mira mucho. Ya hemos grabado uno de plata. Tenía que haber comprado uno. Uno plateado, así que se vieran los puro. Yo te mando uno a tu domicilio. Ah, sí. Cuidado que dice que... Yo te mando unas así. Ay, sí, polvón. Esto, cuando es su piel, se le mira bien en negro. Pero cuando es así, es claro. Y en plata se mira... Claro, mejor. ¿Y ese calor acá en España es siempre así? No. En España tenemos un clima continental, que quiere decir que es muy caluroso en verano, muy frío en invierno. Porque ahorita, mira, estoy... Mira, por si, pregúntale a mi esposa, en la noche tiene que tener... Tiene que tener aire acondicionado, de 68, en auto. Es que allí no... Por grado Fahrenheit, no es igual que aquí. No sé, aquí Celsius o Centígrados. No sé, yo no sé. Fui a la escuela y me gradué, pero no sé Celsius y... No sé Fahrenheit. Mira qué pareja más bonita. Ok, ustedes son fans, ¿verdad? Sí. Pero ustedes no saben una cosa que, lo más, los fans verdaderos saben. ¿El qué? Tú ya sabes. Yo lo sé. Y nadie lo sabe. Y eso nomás se lo enseño a la gente, que es mi familia, y que son cerca de nosotros. Pero no se lo voy a enseñar a nadie más. Ok. Después de aquí, se hiciera el video. Vale. Puedo. Apóganme, apóganme. Lo pago. Sí.